Ciudad. Amigos, en el Estado Zulia fue reconocida la labor artística de Joaquín Riviera y de Yolanda Moreno por su amplia trayectoria, además de su destacada participación en la Copa América. Angélica Villegas nos amplía. Adelante, Angélica. Sí, gracias. En el día de hoy el gobierno del municipio Maracaibo hizo un reconocimiento a personalidades artísticas, entre ellas dos importantes figuras de nuestro canal Benevisión. También entregó la llave de la ciudad al vicepresidente ejecutivo de producción, el profesor Joaquín Riviera, y también a la profesora Yolanda Moreno, quien recibió la orden San Sebastián Primera Clase por Danzas Venezuela. Entre ellos, aparte de poder estar orgullosos de este reconocimiento que reciben estas dos figuras de nuestro canal, también pudimos conocer algunos detalles sobre lo que es la preparación de la coreografía y la producción para el cierre de la Copa América 2007, realizarse aquí en la ciudad de Maracaibo con sede en el Pachencho Romero. Estamos haciendo, tratando de hacer un gran espectáculo, un espectáculo que América Latina y el mundo se sienta muy honrado en ver y disfrutar, y tenemos un equipo muy grande de coreógrafos, tanto de Caracas como de aquí del Zulia, trabajando con nosotros. Hay cientos bailarines en escena, más combinaciones de diferentes ritmos, entre ellos presencia de la cultura guayú predominante en el estado Zulia. Con estos detalles continúen con más de la información que tiene para ustedes su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Angélica. Copey pide declarar emergencia constitucional en el país para impedir lo que consideran imposiciones antidemocráticas en la reforma que propone el presidente Chávez. Claudia Andrade está en la sede de La Tolda Verde y no se explica. Adelante, Claudia. Buenas tardes. En Copey advierten que el gobierno prepara una emboscada constitucional con la reforma a la Carta Magna que pretende realizar el presidente Chávez este mismo año. Advierten que en esa reforma quieren imponer un sistema poco democrático que afectaría a todos los venezolanos y por eso llaman al país a estar alerta. Para poder rechazar la imposición, para poder abortar la emboscada constitucional que se pretende realizar del gobierno. Y eso supone organización de ese país democrático. Supone que entendamos la necesidad que en estos momentos tan difíciles la unidad es más importante que nada. Es la información que tenemos por ahora. Regresamos al estudio. Amigos, y seguimos con más. Podemos anunció que se reunirá con diversos sectores de la sociedad para definir acciones frente a la reforma constitucional anunciada por el presidente de la República, Hugo Chávez. Milagros Sambrando tiene más detalles. Adelante, Milagros. Buenas tardes. El partido Podemos anunció que a partir de ahora abren un compás de consulta con diferentes organizaciones políticas, tanto del oficialismo como de la oposición. También señalaron que próximamente o en las próximas horas se reunirán con miembros de la Iglesia y también con otras organizaciones sociales como Benancham. Ellos han destacado que piensan discutir temas de interés nacional. No vamos a pedir permiso a nadie para hacer eso porque no vamos a conspirar ni contra la democracia ni contra las instituciones, sino a trabajar en una política en la que podemos creer que es el diálogo franco y abierto con todas las instituciones del Estado Democrático Venezolano. El secretario general de Podemos también anunció que fueron aceptados como miembros consultivos de la Internacional Socialista. Próximamente se tiene previsto que elaboren una agenda e informen respecto a las reuniones que van a sostener con diferentes grupos y organizaciones políticas. Con esta información retornamos con ustedes a lo que ocurre. El Banco Central de Venezuela revisará el tope de las tasas de interés activas para tarjetas de crédito, el cual tiene un límite máximo de 28%. Así lo informó el director del ente de emisor Armando León Rojas. La decisión obedece a la sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia del pasado martes 3 de julio, en la cual declaró con lugar la acción por intereses colectivos y difusos interpuesta por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, en defensa de los usuarios de tarjetas de crédito. La máxima instancia judicial ordenó de inmediato al Banco Central de Venezuela fijar anualmente las tasas de intereses máximas y mínimas para las tarjetas de crédito con base en los principios de equidad y proporcionalidad que protegen tanto al sistema crediticio como a los consumidores. Bueno amigos, a partir de hoy, hasta el próximo 27 de julio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre va a realizar una jornada de matriculación de vehículos en las instalaciones de la Rinconada. El operativo tiene como finalidad brindar a los usuarios la oportunidad de ponerse al día con el registro original de su vehículo. Allí podrán hacer correcciones en los títulos de propiedad, así como duplicados, traspasos, cambios o asignación de placas, renovación de licencias de conducir y expedición de licencias por primera vez. La jornada no incluye la revisión de vehículos. Estas se seguirán llevando a cabo en el Terminal de Oriente. Bueno, y de las nueve siete maravillas, tres de ellas se encuentran en Latinoamérica. Machu Picchu, en Perú, es una de ellas. Los peruanos celebraron la elección de las ruinas de esta antigua ciudad inca que data del siglo XV, abandonada por sus habitantes debido a un brote de viruela y fue redescubierta en 1911. Un reconocimiento internacional del que disfrutan todos los peruanos. Teníamos que ganar, era obvio. Con pocos artificiales, música y bailes, el presidente Alan García encabezó la fiesta en Palacio de Gobierno. Sentimos que se consagra a través de Machu Picchu la grandeza histórica del Perú y que todos los ciudadanos del mundo y las patrias reverentes inclinan sus banderas ante la grandeza histórica del incario de la patria. En Cusco, la celebración no podía ser menor. Un grupo de peruanos y turistas lo hizo en la misma ciudadela inca y cientos en la plaza principal de la ciudad imperial. Las autoridades dijeron que calculan que habrá un incremento de turismo del 15 al 20% en el primer año. El Ministerio de Turismo dice haber invertido entre 15 y 20 mil dólares para la campaña de votación de Machu Picchu. Su objetivo era promover el turismo y aumentar la autoestima de los peruanos. Pero algunos críticos consideran que los 2.000 visitantes diarios que se pasean por la ciudadela inca ponen en peligro su conservación. Lo que es indiscutible es la alegría que esta noticia llevó a los peruanos.